En el capítulo anterior de CasiMochoTV CasiMocho y sus amigos están luchando para salvar a la aldea piruleta Ya se han enfrentado a CasiOveja A CasiKruger CasiNoel CasiCat WitherMocho Y CerdyMocho Que dan pocas casas para poder llegar a la entidad 303 y salvar nuestro mundo Siento algo muy familiar No me digas que Nooo El próximo luchador ya se quien es ¿Quién? ¿Quién es? Tengo miedo CasiMochoTV es lo que quiero ver Aventuras veras, no lo podrás creer CasiMochoTV es lo que quiero ver Suscribite y dale like Nadie no puede parar si cada vez suma Si, ese perfume yo lo conozco A veces intento pesadillas con él ¿Pero quién es? ¿Quién es? Es, 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 es Freezer No, mi nombre no es Freezer Es... Freezer Mocho rique Freezer Mocho Ay me encanta la originalidad que usa CasiMocho para ponerle nombre a los personajes silencio han sido muy valientes para llegar hasta aquí los felicitó pero ahora no podrán avanzar más el que ríe último ría mejor yo les recomendaría que le manden un whatsapp a su familia para avisarles dónde van a estar sus tumbas pero qué hombre malo sonic no nos podemos confiar de él vamos a funcionar más rápidamente que funcionar se piensan que soy tonto nunca dejaría que aumentaran su poder son unos idiotas no puede decir malas palabras esto es un vídeo para toda la familia no se dice eso pero qué cosa no dije una mala palabra dije idiota que es una idea muy randota ay freezer eso no vale no se puede interrumpir una función eso es una ley por eso soy más listo que todos lo que queremos no nos dejará funcionar nunca sí es verdad creo que deberemos pelear así no más pero vamos a hacerlo juntos vamos tenemos que ganarle cueste lo que cueste vamos sonic a por todo si no se fusionan nunca podrán derrotar no me hacen daño nada no puedo subir más estoy muy cansado hoy 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 ay siento a lo extraño mi cuerpo nos desfusionamos lo siento casi mucho pero se me acabó la energía no importa ya llegamos vamos Sonic, Goku, ¿qué les pasó? No, ves, te dije que camines más rápido O si tus patitas están cortas Amigos, ¿están bien? ¿Qué les pasó? Solo queríamos acostarnos un rato a descansar Ah, está bien, el descanso es muy importante ¡Tonto! ¿No ves que estamos en la casa? ¡Nos dieron una golpiza! Pero, pero, ¿quién? ¿Quién ha sido? Mi nombre es Freezer Mocho Freezer Mocho ¿Por qué no le ponían, no sé, casi heladera? ¡Que no te ocurra de mi nombre! Vamos, mini Mocho Vamos a enseñarle a casi heladera Cómo es ser el mejor de todos Vamos a fusionarnos No, casi Mocho, estoy muy débil No puedo hacerlo, lo siento ¡Ay, qué vago que es este niño! No, casi Mocho, no te dejará fusionarte Si lo intentas, él te atacará ¿No me va a dejar fusionarme? ¡Ay, qué malo! Solo hay una manera de derrotarlo Debes transformarte en Super Saiyajin ¿En Super Saiyajin? Yo, 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 pero a mí me gusta mi cabello negrito ¡Es la única manera, casi Mocho! Pero, 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 yo no sé cómo transformarme en Super Saiyajin Solo debes concentrar tu ki Esa energía que llevas dentro del alma Debes ser uno con el espacio Y cuando sientas esa energía acumulada Debes gritar, gritar como loca ¿Energía en la panza? ¿Eso es como cuando tenés ganas de hacer caca? ¡Solo inténtalo, casi Mocho! Muy bien, está bien, lo intentaré Son unos tontos y piensan que los dejaré ¡Casi Mocho! ¡Transformate! ¡Yo acabaré con él! ¡Yo lo entretendré! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué intentas, pequeñazgo? ¿Qué intentas vencer de él? ¡Te destruiré! ¡Acabaré contigo! ¡Voy a darle tiempo! ¡A casi Mocho! ¡Para que se convierta en Super Saiyajin! ¡Ay, qué toni! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue muy sencillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre Minimocho! ¡Lo han golpeado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salvaré a todos mis amigos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ah! ¡Lo logré! ¡Soy, soy casi Super Saiyajin! ¡No, soy Super Saiyajin completo! ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Muy bien, casi Mocho! ¡Ahora, derrótalo! ¡Ahora verás el ladero del demonio! ¡Ja, ja, ja! Si solo piensas por qué cambiaste tu cabello, ¡vas a ganarme! ¡Pues yo también puedo hacerlo! ¡Oh! ¡Pero esperá! ¡No vale! ¡Me hiciste trampa! ¡Estaba a poder también transformarme en Super Saiyajin! ¡A los tramposos se les paga con la misma moneda! ¡Cosecharás lo que recibes! ¡Porque el que bien anda mal acaba! ¡No, mal acaba bien anda! ¡Bueno, la cuestión es que te voy a pegar! ¡Al vago Casimocho! ¡No importa! ¡Te acabaré también! ¡Oh! ¡Es demasiado fuerte! ¡No puedo dominar su poder! ¡Ahora verás! ¡Vanarás por haberle pegado al pobre de Minimocho! ¡El tan pobrecito, tan bonito que es! ¡Igual le pegaste y hiciste un púrpán en la cabeza! ¡Te acabaré! ¡Te destruiré! ¡No puedes contra Casimocho! ¡Oh, sí! ¡Soy el campeón! ¡Soy el campeón! ¡Qué bueno cuando todo sale bien! ¡Minimocho! 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 ¿Dónde está? ¡No me digas que es Minimocho! ¡Minimocho! ¡Minimocho! ¿Dónde te metiste? ¡No, no, no! ¡No destruyeron! ¡Ah, acá estás! ¡Minimocho! ¡Estás bien! ¡Sí, Casimocho! ¡Estás bien! ¡Pero mira cómo te dejaron! ¡Pobrecito! ¡No importa! ¡No me duele mucho! ¡Sólo cuando respiro! ¡Están bien, muchachos! ¡Sonic! ¡Goku! ¡Ya se levantaron! ¡Buenísimo! ¡Qué bueno que es verlos a todos bien! ¡Villeta! ¡Estás vivo! ¡Sí, claro! ¿Y todo mocho dónde está? ¡Todo mocho! ¿Dónde estás? ¡No lo sé, Casimocho! Cuando me desperté, ya se había ido ¡Mmm! ¡Qué tipo más raro! ¡Muy bien, muchachos! ¡Vamos a seguir nuestra aventura! ¡Vamos! ¡Hacia la siguiente casa! ¡Vamos! ¡Acompáñen bien! ¡Con cuidado, eh! ¡Con cuidado que esto puede ser muy peligroso! ¡Ton, tón! ¡Qué aventuras nos esperarán! ¡Qué enemigo! ¡Uy! ¡Estoy sintiendo una gran energía! ¡Sí! ¡Yo no siento nada! ¡Seguro que es porque estás resfriado! ¡Sí! ¡La siento! ¡Y es conocida! ¡No me digas qué es! ¡Ay! ¡Mira su cara! ¡Sí! ¡Es muy fea! ¡A la piruleta! ¡Oh, no! ¡Teno miedo! ¡Nos tenemos que enfrentar! ¡Ah! 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 ¡Es cara de fideo! ¿Qué? ¿Por qué me dicen así? ¡No soy cara de fideo! ¡Soy, soy casi Kruger! ¿Pero por qué estás acá? ¡Ya te derrotamos! ¡Jeje! Lo que pasa es que mi amigo se fue al baño ¡Soy el protector de la octava casa! ¡Y guardián de la armadura dorada! ¿Qué? ¿La armadura dorada? Pero, pero, no entiendo ¿Con cómo la armadura dorada? ¿Qué estás protegiendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Verás! ¡La entidad 303! ¡Ha creado armaduras doradas! ¡Las cuales dotan al guerrero! ¡De un poder inconmensurable! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no me dejan ponérmela! ¡Dicen que no soy digno! ¡Ah! ¡Eso debe ser por tu cara! ¡Porque sos muy feo! ¡Ya no me digas feo! ¡Muy bien cabeza de fideo! ¡Prepárate! ¡Vamos a avanzar! ¡Y pasaremos sobre ti si te quedas ahí en el medio! ¡No, no! ¡Ni siquiera lo piensen! ¡Mi amigo el dueño de esta casa se va a enojar conmigo y me va a retar! ¡Muy bien muchachos! ¡Vamos a fusionarnos! ¡No creo que sea necesario! ¡Déjamelo a mí! ¡Ay bueno ahora! ¡Goku se hace el canchero eh! ¡Mirá que recién acabé yo con el enemigo eh! ¿Quién es Super Saiyajin? ¿Eh? ¿Quién es Super Saiyajin? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ay Casimocho que desagradecido que eres! ¡Yo te enseñé a fusionarte! ¡Yo te enseñé a convertirte en Super Saiyajin! ¡No! ¡Yo te enseñé a convertirte en Super Saiyajin! ¡No digas! ¡Me va a poner como loco este tipo! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Déjamelo a mí! ¡Yo acabaré con ese muchacho en un segundo! ¡Prepárate Casicruger! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Moku! ¿No crees que deberías fusionarte primero? ¡No! ¡Con mi transformación de Super Saiyajin bastará! ¡Prepárate! ¡Ahora sí! ¡Acabaré con él! ¡Aaaaaa! ¡Toma ya cabeza de fileros! ¡Te sacaré todos los fileros de esa cabeza! ¡Espera Goku! ¡Deja que me ayude! ¡No Sonic! ¡Déjamelo a mí! ¡Para eso me transformé en Super Saiyajin! ¡Acabaré con él muy fácilmente! ¡No! ¡No te quieres llevar toda la diversión! ¡Déjame! ¡Que le peguen también! ¡Tranquilos muchachos! ¡No se peguen! ¡Pueden pegarme los dos si quieren! ¡Ay! ¡Encima ya es el canchirito! ¡Vamos! ¡Me acabaré! ¡Déjame mostraré que los Super Saiyajin somos los mejores! ¡No! ¡Mentira! ¡Los Erizo somos mejores! ¡Acabaremos con el cabeza de Fideo ese! ¡Tranquilos muchachos! ¡Avisenme cuando terminen! ¡Ay! ¡Este casi muerto siempre dando órdenes! ¡Sí! ¡Lo acabé! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Sonic solo quería vencer! ¡Hasta lo pronto que es un juego! ¡Ay! ¡Lo logramos! ¡Acabamos muy fácilmente con ese ser! Y ahora tenemos esta caja que por cierto dice que contiene la armadura dorada ¡Uy! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me atreveré a ponerme la armadura dorada! ¡Uy! ¡Qué poder inconmensurable lograré! ¡¿Qué pasará en el siguiente episodio?! ¡Ya solo quedan cuatro casas para llegar hasta la entidad 303! ¡Casimocho ha encontrado la armadura dorada! ¡Y ahora deberán decidir quién se la colocará! ¿Quién será el verdadero dueño de esta casa? ¡No se pierdan el próximo episodio de La Rebelión de los Casimochos! ¡Aquí solo en Casimocho TV! ¡Dale like y suscríbete! ¡Ja, ja, ja, ja!